Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sandra Echeverría interpretará a la novia de un narcotraficante en la serie norteamericana de Bridge, en la que actúa Demian Bichir, y aunque lleva una buena relación con su exnovio, no le tocó trabajar con él. Ah, bueno, estuvo muy divertido, la verdad. Obviamente me dieron mucho material a leer de todo lo que está sucediendo hoy en día, de lo que está sucediendo, sobre todo en la serie. Mira, no me tocó trabajar con él, sí, me tocó trabajar con otros actores, pero maravillosos actores que yo no conocía, y el equipo de trabajo es increíble, los directores. Complicado, porque es estar tratando de hablar, es hablar inglés y en español, y tratar de entender las direcciones y todo, pero muy padre experiencia. La joven actriz nos dice si tuvo algún miedo al dar vida a este personaje por la situación que se vive en México, y si al igual que otros actores, ella ha conocido a gente allegada al narco para preparar su actuación. Sí nos podríamos clavar en eso como fue en Salvajes, porque mucha gente se fue hacia ese lado, pero yo finalmente prefiero decir que estamos contando una historia, estamos contando historias para que la gente se entretenga. Yo estoy creando un personaje que para mí es completamente divertido, y es arriesgarme, y es hacer algo diferente. Entonces yo prefiero no clavarme en esas cosas, ¿no? Simplemente vi fotografías y leí muchas cosas de lo que está sucediendo, y documentales y todo, y es muy fuerte, ¿no? Entonces si te dejas llevar por eso, te mata. Además, compartió si le gustaría tener su propia serie sobre una mujer narcotraficante, como lo han hecho Kay del Castillo y Sara Maldonado, catapultando aún más sus carreras sin que las críticas y comparaciones con ellas le importen. Ay, me vale. No, claro que no. No, cero. El chiste es eso. El chiste es que como actriz puedas ser camaleónico, ¿no? Y que puedas transformarte en una cosa y otra. Sí, está padre. La verdad es que nunca lo he hecho, entonces está divertido. Desde Acapulco, Guerrero, para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3.